Yo vuelvo papachitas, aquí estamos En una nueva partida del Fortnite Battle Royale En esta partida Estamos con SparkyJet Esta partida es de modo cine Ah, ya vi como hacer zoom SparkyJet Bueno, vamos a partearme a mi A ver, a ver, no tan No tan Haz un poquito más de zoom Ah Me esperan un momentito Ahí vamos callando al Dusty Este man ahí va Ahí voy yo De todo me cuesta Y una raza Ah Ahí estoy perfecto Ahí está el SparkyJet Con su Light Machine Gun Ahí voy caminando Por carajo Subimos por aquí Esta partida es otra de las mejores Que hemos tenido Después de la que ganamos Que no la tengo grabada esa Ahí matan a este man Yo llego Le reviento la cabeza a uno Y llego y le reviento la cabeza Es mejor tener esto A ver Ah Si me gusta Y ahí Creía que había otro tipo Pero me parece que no Pues eso Vamos a ver Que sigue Seamos arbustos Vamos a pilar un poquito El SparkyJet Que en esta partida SparkyJet Mete unos francazos De no mames O no me acuerdo No sé si es en esta O es en otra Que grabamos ayer Creo que es en la que grabamos ayer Ahí me le revente la cabeza A otro man Es que quiero que vean esa parte Como lo revente En la cabeza El vato Subió Toda la cabeza Toda la cabeza Yo te voy Como lo voy Lo robo Lo Tages Seguimos En su En la cabeza Hoy Basta Lo 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 Ahi me buggee, me acuerdo que me maten aquí porque me había buggeado Y aparte estaban atacando a este men Ah, creo que aquí va a pegar francazos, espero en ningún momento Ah, me derribaron ahí, creo ¿Quién lo que me quiere derribar el we? El propio chile de un francazo Y pues lo mata Y ya me va a revivir el we Ahí está Y vamos subiendo a dos Ah, mira, ahí me tiró un franco semi-automático Porque yo soy muy bueno con este franco O sea, sí fallo tiros con ese franco, pero En la mayoría de mis tiros Acierto Ahí me quieren disparar los tipos Creo que ahí me derriban otra vez Y los tipos No me acuerdo dónde estaban Que según esos parques ya los vio Ay, me doy cuenta de que ahí están los tipos Y lo mato de la caída Vean, 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 vean Todo épico, todo épico el we Y lo mato de la caída Voy a lootear su Escarricolina Oh, igual ni siquiera tenía Escar Ah, el Escar era otro El Escar Ajá Y me llevó los miniscos Aquí estamos subiendo otra vez ¿Qué hice? No ¿Qué hice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí me derribó por darme el francazo! Sí lo di, pero pues, pues, pues Me derribó Sí, ahí es donde cagamos Según yo, Sparky derribó a este mail Pero después lo cagan Sparky Dío, Sparky es malísimo para Comatir cuerpo a cuerpo Y eso fue Todo Espero que les haya Gustavo, el eco, mata Si quer Y bueno, adiós